¡Hola, hola a todos los amigos del Buen Salvadoreño! Vamos a asar elotillo. Así es, asar elote. No se vayan a asustar. Ahorita vamos a asar elote. Wendy, no le voy a respingar una bolada. ¿Una qué? Una brasa. No lo iban a poner abajo, ¿no? No entiendo lo que voy a hacer yo. Es que yo si aún pensé que la Ana le iba a hacer así. Póngalos bien arregladitos que van a caber varios para ver. Aquí. Dos. Tres. Dale. Hay que quitar este bolado para meterlos allá. No, no, así está bien. No, porque no se puedan, se pueden. No, porque miren. Acá van abajo. Ajá, cruzadito cabe otro allá. Mira, Sandra, con esto. Entonces quitamos esto. ¿Se va a ver para que sepan allí? Sí, sí, es mejor. Quítese. No la apague a quemar, chicas. Que esto va caliente. Y están picando las hormigas. Pero, a ver si no se arrebata. ¿Cómo? Así es que está en todo. Así con el bastante brazo también. A ver si. Mira, ya está este. Híjole, qué rápido, ¿no? Es que está buena la brasa. Pero esto, esto. Hálelo para afuera. Ese. Ay, no le vaya a caer en las patas. ¿Por qué? Es muy bueno. Mira, ve. Está caliente. Qué rico. 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 My aloe. My aloe. Vaya, mira, ver, río. Ponerlo con los días. Aquí le presento la copia. La copia. Ajá. Ajá. Ya se van a caer. Por malilla. Bueno. Otro poquito. Qué doraditos van quedando. Unos tres. Con limoncito y sal. Ajá. Ya vamos a ir a ver quién nos regaló el limón. No. Va. Qué rico. ¿Qué? ¿Para qué mete la mano? ¿Qué mete la mano? No. 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 No llores, mamá. ¿Vos? Porque a vos te pegó a mí la hora, ¿no? De primero me pegó a mí, pero hoy a vos te pegó. Miren, amigos, qué rico se ve estos elotes. Elotes asados a pura braza. A pura braza. Los perros. Lo bueno, ¿eh? Los perros. Todos los cubiertos. Todos. Delirando la mano porque ya le puedo dar otra. Vamos a ir a Denachito ahora a dejarle tortitas de elote. Para que coma. Así es. Dice, ay, este que no está allá. Está, está falto. De aquí. De aquí de la puta está falto. No, no, pues sí. Está brava la Yeltsin. Aquí está falto. Es que la braza. Ahí también. Y ese está quemando, mire, ve. La onda de la gente con el volado. No, pues sí. La braza la tienen brava ya, la Yeltsin. Qué hormiguero. De la mano está quemando. Mira, agarra esta braza y métalas ahí, ve. Espérame. Aquí está bien. Aquí está bien. Aquí está bien. No me esté con bravencia. Es que lo digo a mí. Decía la dura lo que te digo a la Ana, Yeltsin. Decía la dura. Este está quemando. Espérame. Este también. ¿Y así? Va la Vilma con todo a voltear. Ahí está. Tal vez la voltearán a ella. Dio un platado. Este quiere de las orillas. Oye. Aquel se está quemando. Aquel, el otro, el de abajo. Este de abajo. No. Ve, yo quiero que le den una soplada. Espere. ¿Qué es el que dijo? Le voy a dar una soplada. Le voy a dar una soplada. Ahí va. Dale, Jensi, dale. Te pongas la charuca ahí. Mira, Jensi, ahora está por diez. Yo creo que con esa ceniza va a ser lo suficiente. Va a quedar bien por diez. Vaya, ya. Allá está la hoja, a ver. Espúrenme. Hasta carrera pegué, Jensi. Vieras. Mira, Jensi. Vas a quebrar el plato, vos. Yo lo pongo a mi estilo, ¿ok? Despacito. Despacito. Agarralo con la mano. Suave, suavecito. Caliente. Sí, estoy completa porque, gracias a Dios, me dio las manos, las patas, todo completito. Ya te voy a decir algo, espérate. Pies, mamá. Pies, por favor. Ana, mira, a ver. Ana. Cuántas mujeres se quemó. Sí. Y menos mal que está con el volador. Ya me fui para allá. Que le dé la pinza a otra, tal vez otra lo deja quemar. Ese ya está, ¿ves? Ese, no, le falta de ahí. Ven, espérese. Estoy hasta mamito. Ven, le doy, no me voy a decir nada. Le da con el... Yo le di. Cerate, que a las andres le gustó que le den. Ay, no. Es que me da risa la cara que pone. Ay, qué lindo de... Le doy... ¿Sopláyense? ¿Sopláyense? ¿Quién metió ahora? No, no. No, es que otro, ven. Ay, no más que no... Espera, dime, más pez. Es como ahí, esperen en lo que hay. Casi, prende, mira. Este... Se quema. Se quema en lo que se sopla. Sí. ¿Qué parece, ven? ¿Parece? Porque no, no se va a hacer. Mire, ve. Se van a arrebatar. Este ya está, bien. Este ya está, bien. Este ya está. Este ya está. Ay, mire, ve. ¿Qué cuesta? Chapullita. Aquí lo tenemos en las hojitas ya. Vamos a ir a coger el limón. ¿Qué? Ay, si pudieran sentir ese olor. Ahorita van a preparar ya los elotes asados. Yo primero le voy a echar el limón y después lo meto a la trucita. Así como los preparan allá en cero. Dame sal. Sí, lo voy a preparar yo. Con limoncito embarrado. Aquí está Ana echándole sal. ¿Te vas de par del chile, Ana? Otra vez. No. ¿Dónde está chile? No, anda de par. ¿De par? Ahí está. Ahí está Vilma echándole el limón. Ahí ya estuvo. Ay, qué bueno, Gemma. Se hace agua la chile. Se hace agua la chile. Qué bueno está. ¿No le echaron chile? No hay chile. Tan bueno. A mí me gusta. ¿El qué? El elote sin chile. ¿Verdad? No, porque me pueden chile. Sí, mejor solo con limón y sal. Mira. Sobre camarógrafo es la que suje. Sí. Solo vean. Sobra jaldíza a mí. Guaño es mía, eh. ¿Cuánto? Vieron qué chula se ven. Es el mascado que me deje por los cabros. A la cabra le aprendió la Jenny como todos los días la ve. No, toda la vida. A la cabra le aprendió a mascar. Ella también toca. ¿Vas tres van a pastearla? Yo no. A ninguna vez le he ayudado a pastearla. Están buenísimas. Yo sí. ¿Verdad? ¿Viché? ¿Y cuánto se van a comer? Tres cada una. Mira cuándo hay dos, eh. Está rico. Está bien. Así que los invitamos que cuando vengan aquí a Salvador háganos elotes asados así. Sí. A brasa. A pura brasa. Y cuando hay salmuera. Y cuando hay salmuera de carne. Todavía. No se ocupa cuajada. Solo con la muy salmuera saladita acá. Ricos. ¿No le gusta con la almuerada, no? ¿Por qué? Es con eso. Guarda los ojos. Es el sudor lo que va a descargar los simones. Lo rico que está el elote por lo que cierra los ojos. No, es que me cayó sudor lo que andaba estoy corriendo. Es el sudor arte cuando entra a la vista. Más con el pestañal. Ajá, de más. Ay, me voy súper. Un poco. Miren lo que le he comido. Yo ya me lo comí. Quiere ver, Wendy, miren. Ahí están. ¿Sí le gusta el limón? Mira cómo es el sabor ella. Un bicho peñal. Un bicho peñal. ¡Uh! 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 ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a hacer pelgas! Todos lo que hacen por uno. ¿Qué significa qué? Nos adoran. Que nos aprecian. Que nos aprecian. Todo muy importante. Nos adoran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! 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 Pero no podemos... Ya les dijo que es para ellas. Que se alegran. No, porque se alegran. Es que no lo estamos alegrando. Estamos alegrando por otra cosa. ¿Va a comer el elote? Es el elotita. Lo preparamos. También buenos los elotes. ¿Dónde te ha dado uno? ¿Ah? Te ha dado uno. Ya la voy a arriesgar yo. Pero ahí tiene la voluntad. Ya comenzamos con los elotes. ¿Le quiere más antes? No, ya está. Ya estuvieron unas tortitas. ¿Te le ha hecho limón, Wendy? Sí, ya estuvieron unas tortitas. Sí, ahí están las suyas también. Bueno, los que no van a pegar. ¿No tenemos los pegas? No, los han hecho nosotros. Ya que no los tiene mucha fe. Sí. No, pero ahí los hemos mandado bien rápido. Así, ven. Correa le mandado. Vaya bien. Déjame aquí. Thank you. Thank you. ¿Cómo que es aquella? ¿Cómo que dicen ustedes? ¿Cómo que dicen ustedes? ¿Cómo dicen ustedes? No, thank you, diga nomás. Thank you very much. ¿Cómo? Thank you very much. Thank you very much. Dejé la misma. Ah, usted. Please, ¿qué significa? Please. Ay, estos juguitos los traen. ¿Qué es please? Gracias. ¿Qué es please? Please, por favor. Por favor. ¿Puedes hacerle un please? Oh, yeah. Sí, verdad. Oh, yeah. Ahí dijo, oye, vos. Oh, yeah. La olla, espérate. Mira, vos, déjalo el lote. Mira, todo cuesta. ¿Aquella le saca hasta el último, favor? Todo cuesta. Y dejar algo aquí no es posible. Está rico. Ya sube ya. ¿Ya vamos a comer más? Lo más triste es cuando quedan pan, pero me imagino. Para tener que ponerse, para sacar las migajas. Qué bonito comer, Hanna. Bastante bonito comer. Bastante bonito comer. Yo ya terminé. Mira, Handra. Handra. Sí le gusta el limón a esta mujer. Sí, con mejor. Pero yo, con tantito... Dijo que no era malo el limón. Con tantito limón que le eché, pero al menos tener... Pero... Pero tal vez le dijo que no hace malo mientras no esté tomando medicina. Pero como está se tomando. Usted no le dijo que estaba tomando medicina. No, ahorita no. Mucho muy bien. Está bueno. Con la voluntad de Dios me tiene alentadita. Yo no puedo comer mucho limón porque al comer mucho limón me duele todos los dientes de arriba y de abajo. Me los destiembro toditito con un poquito. ¿Pero y dejo que se caigan? Sí. ¡Dos mujeres! ¿Qué decís? ¿Qué dijiste? ¿Repetó? Es sismosa. Que te guste el chisme, dije. ¿Y así qué le vas a sacar a esos lentes? Viera, Dulcito está. Cuando me miren comer a mí en el camino, cuando vayan le van a dar ganas, cómanse todo. Disculpen, amita, pero yo aquí tengo... No, es el mío. Es el mío. Ah, no, es el lelote. ¿Te estás comiendo? El lelote, ¿te deja la comida ahí está? Llévalo. ¿Ves? ¿Te arrepiento con limón? Yo lo voy a guardar. ¿Vale que llevo yo? En el camino me lo voy a enseñar. ¿Y entero ve el limón? De un pedajito ya se importa. ¿Ah? ¿De qué? De limón. De limón, pues ya me lo paramos. Pártalo, pues. Bueno, pues entonces, amigos, así es como... Adiós, como nos despedimos disfrutando de unos ricos elotes. Así que, pendientes para un próximo video. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos!